La salud de la humanidad es un proyecto muy querido que llevo cinco o seis años impulsando y que tiene el objetivo de llevar la ciencia asequible y clara para ayudarnos a todos a transformar el mundo, desde la ecología o la economía, aspectos de sociología, aspectos que se entrelazan para crear un mundo mejor y que el centro es precisamente la salud en un sentido amplio, salud física, mental y la salud planetaria como la conocen las Naciones Unidas. Los medios de comunicación en las redes sociales suponen para la ciencia, para el mundo académico, unos altavoces imprescindibles. Se complementan, tienen sus limitaciones, cada red tiene su estilo, los jóvenes no ven los medios de comunicación habituales, por lo tanto, desde siempre hemos visto en mi entorno la necesidad de abordar todos ellos, aprender de distintas redes, de distintos medios de comunicación audiovisual o de prensa escrita, para contar lo que está pasando, explicar lo que pasa y proponer desde la ciencia qué podemos hacer cada uno de nosotros para tejer una civilización mejor. Cuando miramos el presente y lo proyectamos al futuro nos tiemblan las piernas, los escenarios, el diagnóstico son bastante tremendos, desde cambio climático, conflictos geopolíticos, crisis económicas y, por supuesto, grandes problemas ambientales y sociales. Todo esto se puede convertir y es mi esfuerzo en ilustrar cómo puede ser una oportunidad para hacer las cosas muy diferente, para poner los derechos humanos como prioridad y darle la vuelta a una civilización que tiene mucho que cambiar antes de entrar realmente a chocar con lo que la ciencia conoce como los límites planetarios. Lo quiero ver como una oportunidad y quiero también aprender de otros y enseñar a otros y a otras para que hagamos de esta situación difícil, desafiante, un momento para hacer las cosas mucho mejor.